¿Cuál es tu privilegio? Tengo el privilegio que a pesar de mi edad, tengo muy buena memoria. Tengo el privilegio de sonreír. Si me la paso fumando pastito p***ador, a todas horas que es una chulada eso. Córtale. Sí, sí, estoy sonriendo, aunque no parezca. El privilegio de mandar todos los lunes a las 10 de la noche por NMás Media. Disponible en VIX y en nmás.com.mx